Saludos Saludos tengan todo mi gente una vez más Lolo TV Show trayéndote la noticia Claro que si Conéctate, conéctate que ya vamos a comenzar Oye La cosa está caliente Ok, ok Like, comparte, comenta Oye, Lolo TV Show haciendo entrada Dale No, 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 no No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Antes de empezar, quiero decirle para los que viven en los Estados Unidos y no ha pagado los taxes. Si no has pagado los taxes, te recomiendo a Servicios y Taxes. Si usted no quiere recibir su dinero de último o bajar su deuda de último, le recomiendo que ya se ponga en contacto con Servicios y Taxes desde su número telefónico o desde su app. Sí, ahí está. 305-506-1532 o desde la tranquilidad de su casa, usted puede bajar el app y estar al día con el IRS, hacer los taxes que es a partir de 60 dólares. Sí, ellos tienen oficinas en Las Vegas, también tienen oficinas en Miami y hasta 4 mil dólares te reembolsan en menos de 24 horas. Por eso, siempre te digo, ¿con quién ustedes tienen que hacer los taxes? Hágalos taxes con Servicios y Taxes. Ve, mira, de parte de Lolo TV Show. También, si usted está en Cuba y es cantante, bailarín, actor y le gusta grabar, bueno, te recomiendo a City Records. City Records es un sello discográfico que queda en Alamar, que aparte de Servicios de Voz, también te ofertan en Servicios de Videos, Clips, Videos, Promos, Documentales en Vivo, Diseños, Logos, Cover, Sports Publicitarios, Set Fotográfico y mucho más. Ellos, aparte de esto, ellos printan, hacen impresiones en las impresiones, en la ropa, en las gorras, en las carteras, donde usted decida. Son muy profesionales, quiero decirte. Llame vía WhatsApp a más 39 37 037 40 091 o simplemente usted se puede comunicar con ellos vía Instagram o correo electrónico. Mi gente, te digo esto porque City Records es el sello discográfico que usted necesita y no te vayas, que ya vengo. ¿Ok? Dale. Saludos, saludos, saludos al Pidio Valdés contra Dólar y Cañones. Saludos, mi hermano. Saludos también para Marjoris, 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 lo vaina. Saludos, bendiciones desde Miami, patria y vida y libertad. Normalmente se dice Dios, patria y vida. Bueno, y libertad. Claro que sí. Bendiciones. Saludos también para López Cardoso Serpa. Saludos, mi hermano. Un abrazo grande con muchas bendiciones. También saludos para Noemí C. Disculpenme, gente, que estoy todavía enfermo. Es la gripe que hay. Noemí Hernández. Oye, gracias a Noemí. Un beso grande. Bendiciones. También saludos para Naster, Naster123. Saludos, mi sangre. Un abrazo grande, mi hermano. Marisela León, un abrazo grande. Bendiciones. Claro que sí. Saludos. Buen día. Bendiciones. Libertad para Cuba. Siempre. Libertad para nuestra gente. Claro que sí. También saludos para Dewar Calzado haciendo entrada. Saludos. Saludos también para Juan Pablo Rodríguez. Marlene Chacón. Oye, saludos para todos que se estén conectando. No olviden de dar los likes para que las personas sepan que ya estamos en vivo y en directo desde la ciudad de London City. You know what I mean? Claro que sí. Mi gente, vamos a comenzar con XB. XB, XB, XB. Ustedes saben que para refrescar un poquito las tallas. XB. Oye, el B es el tanque. Siempre yo lo he dicho, el tanque. Sigan al B. Si usted no ha seguido al B, si usted no ha seguido al B, sígalo en todas sus redes sociales. El tipo trabaja fino. Dale. Y tiene un flow único. Es un flow, es un flow estadounidense, sí. Ha cogido un flow estadounidense, pero en español, en español. Lacto, fluyendo sobre el track exacto. Tacto, will never go back del impacto. Mi flow es de asfalto como el black compacto. Conmigo es un ritmo micro y para los pactos. Easy comes, easy goes, low key. Easy, siempre te convoca el gabinete de crisis. Easy, cero guara, cielo para o veras. El indio está fiero y no hay hielo en la guara, pera. Oh, dice el hombre que cero guara, eh. Cero guara, el indio está, tú sabes, dale. Opera o fuera, opera en manera grosera. Y te le cambio el sentido en la rotación de la esfera, fiera. Soy Rodríguez, pero si se habla de flow, cabría. Que me llamaran Céspedes, el padre de la patria. Bien. Ajá. Tú sabes, tú sabes, es el bien, el bien, el bi de los jardianos. El tanque, el duro de los duros. You know me. Oye, mi gente, seguro que sí. Oye, like, like. Siempre deja tu like para que las personas sepan que ya estamos en vivo y en directo desde la Isla Fría. Sí, ya estamos entrando ya en el Spring. Spring, Spring. Mi gente, comenzamos, comenzamos la noticia. Ustedes saben que en Cuba la gente está emberreado con esa dictadura que está acabando con nuestra familia, que está acabando con nuestros vecinos, nuestros amigos, los poquitos que nos quedan por allá. Ustedes saben también que hay muchas personas, hay muchas personas que no tienen familia y son las personas que están saliendo a las calles. José Daniel Ferrer, gracias a Dios, está vivo. Ya lo dijeron ya que José Daniel Ferrer está vivo. La hija la dejaron entrar a la, a la sed, hasta la sed donde está José Daniel Ferrer. Sí, José Daniel Ferrer se asustó mucho porque no se esperaba ver a la hija ahí, porque a José Daniel Ferrer nunca lo han dejado ver a nadie de su familia. Y José Daniel Ferrer le preguntó asustado que qué había pasado. Y la hija le dijo que sí, que la gente estaban esperando fe de vida de él. Cuando esa dictadura dejó ver a José Daniel Ferrer, señores, es que esa gente están cagados. Esa gente están que ya no pueden más. Sí, dicen que el hijo de Raúl está en en República Dominicana. Dicen eso. Esa gente está nervioso. No saben qué hacer. Ya no saben qué hacer. Tú me entiendes. Pero bueno, ya tú sabes. Vamos a ver, vamos a ver. Empezamos con el lecinático. El lecinático que la gente le dice, coño, ¿por qué los artistas no salen allá a decir que hay una dictadura? Todo el mundo no puede hablar, caballero. Hay gente que tiene miedo. Hay gente que tiene miedo a perder lo que lo que ha logrado. Yo entiendo a las personas que no quieren salir. Sí. Y también entiendo a las personas que quieren que hablen. Sí, pero no se puede atacar a los artistas, ni a los influencers, ni a las personas que no quieran salir. Cada cual hace con su vida un tambor. Ahora, lo que sí estamos puestos, estamos puestos. Sí, abajo la dictadura, de Azkánez y Gález, ojalá y se caiga aquello. Eso sí es verdad. Tú me entiendes. Pero uno no puede estar dándole cuero a la gente, ni serle chivado por gusto. No, caballero. No, 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 no. El enemigo del pueblo, los únicos enemigos del pueblo. Sí, son los verdaderos chivatos, los que delatan y los policías. Aparte, a los dictadores, que son los que mandan a esa gente. Sí, pero hay que estar en talla con eso. Hay que estar en talla con eso. Saludos para ochenta y pico. Ochenta y dos, ochenta y dos y pico. Y también saludo a Dennis con doble N. Claro que sí. Bendiciones, mi hermanito. Sí. Vámonos con un artista que es de Granma, es de Granma, que está bravo. Está bravo porque la gente obliga a los artistas a salir. Hermano mío, nosotros los cubanos somos así. Sí, nosotros los cubanos, cuando no podemos, mandamos. Eso es lo que pasa. O sea, el cubano, cuando nunca lo ha hecho o no puede, manda. Oye, dale, que tienes que hacerlo por mí y por todos nosotros. Eso es lo que pasa. Pero bueno, estamos en tiempo, estamos en tiempo necesario a salir. Bien, saludo, saludo para el chinito ripiao y el nene y uni. Vamos, vamos con el escenático. Buenos días, mi gente linda, porque el escenático, caballero. Bueno, muchas bendiciones para todo el que mire este video, porque este video va dirigido a toda la gente linda de Cuba. No iba a hacerlo, pero es imposible no hacerlo después de los comentarios que he visto de algunas páginas que han posteado que por qué los artistas no se han pronunciado ante la situación que está pasando. Siempre la cogen con las páginas, siempre la cogen con las páginas. Cuba. Y les quiero decir con muchísimo cariño y con muchísimo respeto de parte mía, no tengo nada en contra de ninguna de esas páginas. Mucho cariño para todos, pero voy a generalizar para todo el mundo. ¿Sabes por qué los artistas no se han pronunciado? Porque siempre es la misma historia. Tiene razón. Él tiene razón. Siempre es la misma historia. Sí, pero hay que, hay que, hay que darle, hay que darle. Bueno, hay desesperación, señores. Hay desesperación. Y yo entiendo a todo el mundo, yo los entiendo. Son 64 años, mi gente. 64 años de angustia. 64 años de tremendo relajo que siempre han tenido esa gente allá en Cuba. Los dictadores tienen el relajo a la orden del día, pero eso ya se le está acabando. Saludos, bendiciones. Bendiciones, mi hermano. Abrazo, mi hermanito. Bendiciones para ti y para tu familia. Mi hermano, voy a expresarme. No es para ti, no es para ti. Es para los artistas. Sin malas palabras. No, no, no. Tú sabes, no, yo no me caracterizo por decir malas palabras. Ok. Lolo, mi hermano. Basta ya. Esto es a los artistas. Basta ya de doble moral, mi hermano. El pueblo cubano está en la calle exigiendo libertad. Siento. Es justicia exigiendo dimisión de esa dictadura. Está bueno ya de los artistas haciéndose los logos, Sere. Ya está bueno ya, Sere. Es una falta de respeto. El Charlie y O'Hairo en ese, el otro, ese, Reymel, ese, diciéndonos que borre. Que borre de qué, a Sere. Que borre de qué. Cómo tú le vas a sacar la lengua a la cámara. Usted le está sacando la lengua al pueblo cubano, al pueblo que te subió ahora mismo donde tú estabas, Sere. Eso estuvo mal. Es una falta de respeto a Sere. Esa parte yo la tengo ahí y yo esa parte yo la puse oscuro porque eso estuvo mal. Súper mal. O tú le vas a sacar la lengua al pueblo que te puso aquí en este país, Sere. En esta indignación, lo que hay ahora mismo de mi parte. No sé, me imagino que toda Cuba debe estar indignada. Han perdido esa falta de respeto a Sere. Han perdido seguidores, cantidad de esos muchachos ahora. En estos mismos momentos. Parte de respeto, cómo le va a decir el otro, Reymel, ese, no, pregúntamelo en Cuba. Mi hermano, se te pregunta donde sea, tú no, no hay que preguntarte, no hay que preguntarte para saber que tú cuando eras niño te ibas para la escuela sin desayunar por culpa de esa dictadura asesina. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Obligados a decir, viva la revolución, viva Fidel y viva Eche, sin tú tener noción de lo que estabas diciendo. ¿Entiendes? Exacto. Bueno, ya, de decir que las páginas, las páginas no, tú, tú, la persona como cubano, porque todo el cubano se siente identificado con ese, con esa dictadura que nos maltrató, que nos lo obligó a salir fuera de Cuba, a dejar nuestras raíces, que nos obligó un momento determinado a robarle en el trabajo, porque con el salario que nosotros teníamos, no nos alcanzaba a Sere. Exactamente. Exactamente. Entonces, va a estar ya de estar, no, que yo no, que si esto, ser política, usted está aquí por la política, porque si usted no hubiera sido, si no hubiera sido por la política, usted no hubiera estado en Estados Unidos, ¿entiendes? Entonces, no vamos a ser nomás, lo que hay, no, yo no hablo de política, hay que hablar de política, porque todo en Cuba es política, fíjate, si es así, si no es política, que el pueblo cubano ahora mismo está exigiendo libertad, comida, y la lujo que no haya seres. El pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo que los puso ahí, que la dictadura, la dictadura, lo que le queda es nada. Es nada, no, ya cayó, para mí, para mí ya cayó, ya cayó, ya cayó, ya cayó, mi hermano, tú sabes lo que es, lo que es, que el chivatón de Humberto López, mostrar los mensajes de María Elvira Salazar en televisión nacional. Están, 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 están acobardados, están acobardados. Exactamente, es mismo diciendo dictadura. Exacto. Mi hermano, eso, eso, eso es una ganancia para nosotros hacer, ¿entiendes? Porque está demostrando que los congresistas y los que estamos aquí, estamos apoyando al pueblo cubano, que el pueblo cubano no está solo. Amén. ¿Entiendes? Y lo que hay es que unirse ahora, ¿cómo va a salir el satélite este, que no tiene ni un año de carrera? Para mí, yo no soy un artista. A decir que no, yo no hablo de política, sacarle la lengua al pueblo cubano, usted es un fuerte respeto, acere. Exactamente. Tú no sabes cómo tu mamá y cómo tu papá están aquí en Estados Unidos. Se tuvieron que ir buscando una mejor vida para ti, acere. El otro ese, Daniel Messi, el otro. ¿Cómo tú vas a ir a Cuba, acere? Tu mamá fue una dama o es una dama blanco, acere. Tú eres un fuerte respeto, acere. Hay que tener, Lolo, hay que tener código, acere. Exactamente. No, no, eso, yo pienso que eso, eso, eso viene con los regaños que están cogiendo esos muchachos ahora. Yo pienso que está duro. Yo te digo a ti una cosa, yo te digo a mi punto de vista, ya se le acabó la carrera aquí en Estados Unidos. Ay, Dios. Ya se le acabó. ¿Está bien, hermano? Ya se le acabó. ¿Está bien, hermano? Mi hermano, es mi opinión. Libertad para el pueblo cubano y abajo la dictadura. Dios, patria y libertad, mi hermanito. Bendiciones. Dale, papá. Dale, bendiciones. Y si hoy saludo, saludo para los que se están entrando ahí. El plomo en la casa, también para Masita Bronx. También saludo para Chismi Farándula. Un abrazo grande, mi hermano. Gracias por estar aquí. Seguimos aquí, seguimos aquí. Mi hermano ahora mismo me manda un mensaje y le pregunto cómo está, hermano. Ah, y muchos artistas sí lo han hecho, pero poquito, suave, sin tanto espabiento. Yo cojo, me levanto y llamo a mi hermano, porque vive en Grama, en Bayama, donde hay una revuelta fuerte, ustedes lo saben. Y mi hermano me dice, hermano, aquí todo se acalmó, aquí todo sigue igual, todo el mundo se incorpora al trabajo. Entonces yo digo, coño, 70 veces pasa lo mismo y 70 veces todo se normaliza al próximo día, brother. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que ese no es el camino, caballero. Podemos poner cualquier cosa, cualquier cuestión y las páginas enseguida aprovechan para coger cosas, haciendo live, partido en view. Es el contenido, es el contenido. No te metas con la página, que ese es el contenido. Aquí todo el mundo forma parte de un contenido. Porque hay mucha gente que también me ha dicho a mí, coño, las páginas que les gustan hacer contenido. Pero si eso se vive, sí. Ahora, lo que hay páginas que meten mentiras, sí. Y hay páginas que cumplen un rol, sí. Está el que da la verdadera noticia que Pentón, Pentón es buenísimo. Pentón, Mario Pentón, eso todo el mundo lo sigue. Sí, Daniel Benítez, todo el mundo lo sigue. A mí no me gusta hablar de política. Yo estoy hablando de política porque soy cubano y me duele lo que está pasando en Cuba. Lo mío es chisme y farándula. Como mi hermanito chisme y farándula que está por ahí. Oye, saludos para Macabelli, miembro ilustre de este canal. Oye, seguimos aquí, Saúl Monte. No pasa nada porque ese no es el camino. Porque mientras no haya recurso en un país para tú defender y mientras sigamos aquí, solo subiendo fotitos y incitando, oye, para la calle. Y no, de verdad, tenemos los joveros para decir, oye, cojan esto y cojan esto y muévanse. Caminen. No va a pasar nada porque ese no es el camino. Y ustedes lo saben. Ahora mismo esa gente está desayunando rico y la gente en la calle. Hay necesidad, ¿me entiendes? Ustedes saben cuál es el camino y ustedes saben cuál es. Ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Esto es lo que sucede, señores. Mire, yo les voy a decir una cosa. La gente, es verdad que hay gente que... Tú puedes decir, mira esto. Tú puedes decirle a la gente. Caballero, para la calle. Este es el momento. Darle ánimo. Este es el momento. No salgan de la calle, pero todo el mundo vayan para la calle. Pero hay gente que lo dice de otra manera. Oye, para la calle. No sean doble moral. Todos ustedes son unos pencos. Eso está mal. Eso está mal. Eso está mal. Porque yo no tengo moral para decirle a la gente en Cuba que salgan para la calle. Pero sí tengo mi corazón y que dice, caballero, piensen si todos van para la calle. Sí. Y se quedan todo el mundo en la calle y se sientan, como están haciendo muchos jóvenes en Cuba, en la zona oriental, que se sientan en la calle. Sí. Oye, esa dictadura cae, pero cae, cae. Sí. Hay que saber también cómo decirle, cómo llegarle al cubano. Tú no le puedes decir al cubano, cuando tú no has hecho eso, tú no le puedes decir, chivatón, que usted es un doble moral, porque el tipo no salga a la calle. Hay que entender también al cubano que tiene miedo. Mucha gente tiene miedo. Y esa gente, y otra cosa que le voy a decir una cosa, la dictadura esa, con el miedo que tiene, esa gente hay que vigilarlo, hay que vigilarlo y todo el mundo tiene que tener los teléfonos encendidos, aunque no haya internet, aunque no haya internet, tienen que tener los teléfonos encendidos porque esa gente están a meter un toque. La dictadura está al meter un toque, porque están acobardados. Bien. Este chamaco se llama, para el que preguntó, él se llama el lexinático, el lexinático es un artista de grandma, de grandma, pero vive en los Estados Unidos. Sí, él canta música urbana y eso. Mi gente, seguimos, seguimos porque la cosi también ha sido acosada, la cosi ha sido acosada. Y le dicen, que le dicen que, coño, que ustedes están allá y nosotros estamos aquí. Sí, pero, caballero, ya los que están fuera de Cuba, están fuera de Cuba. Sí, y hay gente en Cuba que necesita comer, necesita tener libertad. Comer no, tener libertad. Sí, y la cosi no es una persona que, que ni falta de respeto ni nada. Es lo que está diciendo la gente, caballero. Manténganse en la calle, pero la gente en Cuba, mucha gente en Cuba, y más los chivatos. Sí, son los que le dicen, oye, la candela es aquí. No, la candela es aquí, no. La candela es allí, para los que están allí. Maccabelli en la casa. Lole, mi hermano, bendiciones. Bendiciones. Oye, Lolo, rapidito. Ahora están ellos regando un cartelito de eso, que están diciendo a la gente de que le van a hackear los teléfonos, de que van a grabar todas las llamadas, que van a grabar WhatsApp, que van a grabar el Facebook. ¿Me entiendes? Es que todo eso es mentira. Claro. Ellos no pueden hackear Facebook, ni WhatsApp, ni nada de eso, porque eso es de mal, subansumbre ese. Exacto. Ellos pueden hackear lo que tenga texta de eso, ¿entiendes? Lo que tienen es miedo, Lolo. Hay miedo. Tremendo miedo. Está viendo que la gente está aprendiendo a reclamar, ¿entiendes? Y es lo que te digo. A lo mejor la gente dice, no, sí, hoy reclamaron, pero mañana tú estás tranquilo igual. Pero se sintió el terror y tuvieron que salir a dar la cara, ¿entiendes? Que si la gente se queda en la casa, brother, no le van a poner corriente, ni le van a llevar el pan, ni va a aparecer el pollo, ni va a aparecer nada. No va a aparecer nada. El mundo entero está en crisis. Nadie está para ayudar ahora en este momento a nadie. Exacto, no, porque ellos ahora cogen todas esas griterías para estarles pidiendo dinero a México y a Venezuela y a Rusia y que China y entonces que todos esos países, ¿entiendes? Porque para eso es lo que ellos lo usan. Todo lo que es el imperialismo, tú ves ese tipo, con la cara que tiene ese tipo de salir a decir de que eso es orquestado por terroristas en Miami, brother. Ah, bueno. Oye, la gente ya no ve eso, ese tipo pasa de sin casa, serio. Es mentira, brother. Yo no veo esto, brother. Cada vez que yo veo eso, yo paso esto, brother. Yo ni en Instagram ni en ningún lado. Yo puedo ver una gente de Instagram. Pero ya el pueblo sabe. Lo importante es que ya el pueblo sabe que todo es una mentira. Y ahí es donde vamos. Pero les falta un paso. Ellos dicen que en la zona oriental dieron como tres libras de arroz. Eso se desacaba. Brother, pero es que el libro es que es así, es como están. Mira, el habanero se quedó tranquilo porque al habanero le están dando el primer sal con la corriente. Le dan un poquito, le dan tres o cuatro huevos más que a la gente de Oriente. Le dan su latica de sardina. Y ya ellos están tranquilos. Si no lo aprietan, ellos no van a salir. Pero cuando la van a hacer tiros para la calle, Oriente salió también. Claro, claro. ¿No entiendes? Claro. Bueno, es lo que te digo. Si no hay unión, mi hermano, seguimos siendo los palestinos contra los de Occidente, ¿no? Contra los que creó Fidel Castro. Ahí nada más. Los hijos de Fidel Castro. Entiéndeme, hermano. Lolo, y el próximo paso que tienen que dar ellos, brother, es a quedarse en la casa, vaya. No salir a la calle. Quedarse en la casa y que trabajen ellos. Parados, hospitales, todo el mundo. Y se acabó. Si no se van, aquí nadie va a trabajar. Como hizo Bolivia. Bolivia no salieron para la calle, se atrincheraron en las casas y nadie fue a trabajar. Ni le vendían nada a nadie al gobierno. Y Evo Morales tuvo que irse porque la policía dijo, no, 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 mi hermano, ya estoy demasiado. Vete que estamos con el pueblo. Y el ejército no se viró en contra de la policía. Mira cómo sacaron a Evo Morales de Bolivia, brother. Ahí nada más. Ah, no podemos salir a protestar porque gala, limógeno, agua, no sé qué. Bueno, nos quedamos en la casa y no trabajamos. Se para el país completo. ¿Quién va a trabajar? ¿Los gordos del partido o eso? Está bien, mi hermano. Dale un abrazo. ¿Me entiendes, mi hermano? Gracias por llevarme, mi hermano. Que no salgan para la calle. Que no salgan para la calle. Que no vayan a trabajar entonces. Está bien. Dale un abrazo, mi hermano. ¿Y tú? Gracias. Bendiciones, mi hermano. Bendiciones, bendiciones. Oye, saludos para Lázaro El Oru. Oye, saludos para todos los que se están conectando. No olviden de dar siempre los likes, ¿ok? Seguimos, seguimos. Ahora, va, otra cosa. ¿Qué va a pasar en Cuba? Porque estas cosas no las ha pensado mucha gente. ¿Qué va a pasar en Cuba si aquello cambia? ¿Qué va a pasar en Cuba? Sí. ¿Quién va a mandar? Porque yo no creo que haya, ¿no? Que haya, no, que haya. No creo que haya una organización de quién va a ser electo. Hay una confusión ahí que yo de política no sé nada, ¿sí? Pero hay que saber quiénes son los que se van a postular. Esas cosas son importantes para lo que se viene. Porque en cualquier momento eso puede cambiar así de ram, pam, pam. Y se formen corre, corre y demás. Lo primero que yo creo que hay que cambiar es la constitución, ¿sí? La constitución es lo primerito que hay que cambiar. Vamos a ver qué pasa. Saludos para Leidy Rojas. Saludos también para de Cuba Soy, 1988. Saludos también para Gerson, Gerson, Gerson Llames. Vamos allá, vamos allá, porque la cosi habla, la cosi también habla y da su humilde opinión. Mira aquí. Buen día, mi gente, bendecido día. Tengan todos. Estoy por acá haciendo una pequeña observación con respecto a lo que pasó ayer en nuestra isla amada. Caballeros, con los comentarios que he visto en las redes y esas cosas. Qué mal agradecidos es el cubano. Qué mal agradecidos es el cubano. Bueno, el que empuja no se da golpe. No es menos cierto que el que empuja no se da golpe. Eso es verdad. Pero según ustedes, nosotros los cubanos que ya somos libres, que estamos fuera de la isla, que estamos del lado de acá, ¿qué tenemos que hacer con respecto a una situación como esta? Quedarnos callados. Apagar el teléfono y irnos para la discoteca. Señores, agradezcan al menos que los que estamos del lado de acá, al menos alzamos nuestra voz, que es lo único que podemos hacer. Ya nosotros luchamos por nuestra libertad. Ya nosotros somos libres. Ya nosotros no estamos pasando por lo que están pasando ustedes. Nosotros somos de donde? De China. Nosotros somos cubanos. Por tanto y demás, nos duele lo que están pasando nuestros hermanos. Les voy a decir una cosa. No nos agredan por la sencilla razón que no estamos allí y gritamos aquí. No nos agredan porque es más fácil gritar desde allá que gritar aquí. Luchen ustedes como nosotros la luchamos, como perdimos familiares en el mar, como hemos perdido seres queridos por tierra y como hemos salido de aquello verdaderamente que no hay cuerpo que lo aguante. Nosotros tuvimos los timbales para salir de allí. Ténganlo ustedes y luchen por su libertad. No nos agredamos entre nosotros, hermanos, que estamos en el mismo barco. Amén. Estamos en el mismo equipo. No podemos hacer más nada que gritar, que formar pantomima, que publicar, que comentar, que apoyar. Si no nos apoyamos entre nosotros, que venimos de años teniendo el mismo sufrimiento, todos, ¿quién lo va a hacer? Agradezcan, agradezcan al menos a las personas que estamos del lado de acá, que no tenemos la situación que tienen ustedes porque luchamos por no tenerla. ¿Sí me entienden? Y estamos echando rodillas en tierra al menos de lejos, ubicados al lado de ustedes, que son nuestros hermanos. Con nosotros no, con Díaz Canel. Con nosotros no, con los guapitos que andan quitándole vida a la gente por una moto, por un pulove, por un par de tenis. Con esos que no salieron ayer. Con nosotros no, que ya nosotros tenemos nuestra vida resuelta. Con nosotros no, que ya nosotros tenemos nuestros propios problemas que tenemos que enfrentar en estos países. Amén. ¿Sí me entienden? Que tuvimos que salir echando de nuestro confort, de nuestra tranquilidad, de nuestra familiaridad, de nuestras raíces, de nuestra cultura, de nuestro mundo. ¿Sí me entienden? Porque no estábamos de acuerdo con eso que le están haciendo ahora ustedes. Por favor, es momento de unirnos. Es momento de valorar el mínimo granito de canela que aportamos los del lado de acá. ¿Sí me entienden? Según ustedes, ¿qué debemos hacer nosotros los cubanos? Que estamos fuera de la isla. ¿Qué debemos hacer? Quedarnos callados. A nosotros nos hierve la sangre igual. Por ver la pila de culo roto, eso policía, con tremendo matonismo, arriba de todos los jóvenes. Viendo a las mujeres con tremendos timbales en primera plana con los niños de mano porque le han quitado la leche a sus hijos. Amén. Entonces, caballero, no es momento de hacer eso. Es momento de unirnos. Vaya, lo poquito que podemos aportar nosotros es compartir, es gritar, es apoyarlo a ustedes, el dolor de ustedes es de nosotros. Ya nosotros somos libres. No sean malagradecidos. No sean malagradecidos. O si no luchen solo por su libertad. Señores, todo el que está aquí no se dé más por aludido. Es inútil. Porque Cuba es de nosotros, no es de ellos. Cuba la llevamos nosotros en las venas. Tenemos familiares todavía allá. Y desde aquí vemos todas las injusticias que se comenten con ustedes. Que quizás no han corrido con la misma suerte ni han tenido la posibilidad de escaparse como nos hemos escapado nosotros. Al menos la esperanza que tenemos es que Cuba cambie para todo aquel que no pueda dar un paso, que no pueda reunir un medio para brincar por ningún país. Al menos que tenga comidita en su casa. Que es lo que nos importa a nosotros. Que no le quiten más la luz. Que vivan como seres humanos. Que ustedes no son unos perros. Que nosotros somos cubanos. Somos seres humanos. No critiquen más al que grite desde aquí, por favor. Que es lo mínimo que podemos hacer. No critiquen más al que le dé aliento. Para que acaben de salir de ese tormento. Realmente, hablando en plata, a nosotros, ¿qué nos importa? Lo que pueda estar pasando nadie. Si nosotros también aquí tenemos nuestros problemas. Que resolver. Que al final nunca llegamos a ser libres de nada. Porque salimos de allá. Para llegar aquí. Para buscarnos más carga todavía. Porque verdaderamente tenemos que seguir aquí. Acudiendo a los de allá. Entonces, por favor. Por lo menos respeten el paso que damos nosotros los de aquí. Que todo esto es por ti. Sí, por ti, cubano. Por ti. Que eres mi hermano. Bendiciones, caballero. Patria y vida. Por favor. Ojalá que no le quiten más la luz. Ojalá que le den leche a las madres para sus hijos. Ojalá que Cuba sea libre. Habló la cosi. La cosi. Veo una pila de gente ahí que están enamoradas de la cosi. ¿Qué pasó ahí, caballero? La cosi es mi amiga. Veo mucha gente enamorada de la cosi. ¿Qué es la caballero? Te veo, te veo, plomo. Cuidado ahí, caballero. Oye, saludo para Alberto Estrada, Leliebre. Buenos días, mi hermano. Bendiciones. Gracias por estar aquí en Tocayo. Mi gente, la cosi. La cosi tiene razón. Ya no, la gente en Cuba sabe, debe saber que nosotros no nos puede maltratar. Porque estamos aquí en tierra de libertad, ¿no? Y ellos dicen, oye, la candela es aquí como si nosotros tuviéramos que ir allí a afajarnos. Ojo, que sí tenemos que hacerlo, pero no lo vamos a hacer. Sí, hay que ser realistas. Sí, el que está del lado acá, a no ser que Cuba ya se forme lo que se forme. Y entonces hay que ir a apoyar al pueblo cubano. Sí, pero nadie, nadie, nadie lo va a hacer. Y hay que ser realistas. Ni los influencers, ni los youtubers, ni los americanos, ni los europeos. Pero nadie, nadie lo va a hacer. Y sé que esto cae mal a cierto, bueno, yo sé que esto le cae mal a unas cuantas gente, pero nadie lo va a hacer. A no ser el mismo propio cubano que es el que está pasando las necesidades que están pasando. ¿Ok? Una llamada por aquí. Bendiciones. ¿Aló? 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 ¿Aló, hermano? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días por allá. Buenas tardes. Buenas tardes por allá. Pueda duro, mentigo. Pueda duro, mentigo. Pueda duro, mentigo. Esto lo pusieron aquí para llamarle a ustedes. Sí. Para denunciar lo que está pasando en Cuba, Sere. Sí. Mira para acá. Escucha para acá. Yo me llamo. Alain Fontanilla, Suiza. Ok. Yo me llamo. Alain Fontanilla, Suiza. Yo quiero decirle a ustedes, caballeros, que hay que apoyar a eso. A esa gente que está en las calles allá, caballeros. Exacto. No se pueden parar de lindar y hablar aquí en las redes sociales, donde sea, apoyando a esa gente. Los peloteros que vivieron en libertad, fueron a jugar a esa dictadura. Que se sumen y griten por esos que están en las calles. Exacto. Y no están tan sumisos, que ya bastantes sumisos fueron ya. ¿Entiendes? Exacto. Y que griten, que griten por esa dictadura. En contra de esa dictadura, que griten a todos. Por esos cubanos que están en las calles. Que están en las calles batidos. A todos esos peloteros y los que están aquí. Que salgan también a dar su voz. A dar su voz también. Amén. Amén. Y todos los cubanos que estamos aquí en libertad, a dar la voz de nosotros también, mi hermano. Exactamente. Yo me llamo Alain Fontanilla. ¡Fonta! Siempre salgo en la plataforma de su incompleto. La más grande que existe. Ahí nada más, coño. Su incompleto sí sirvió, sirvió. Claro que sí. Siempre, siempre hemos sido los más frontales contra la dictadura. Y contra todo el que diga que no. A la libertad. Esa plataforma es muy grande. Y es la más dura que hay. Ahí nada más. Oíde. Todos esos peloteros, hermano. Que fueron a jugar a esa dictadura. Después que le dijeron traidores. Tienen que salir y gritar. Junto con ese pueblo. Alzar su voz también. Seguro que sí, mi hermanito. Dale, mi hermano. Dale, un abrazo. Gracias por llamarme, mi hermanito. Y las bendiciones. Igualmente. Y gracias, papo. Dale, un abrazo. Exactamente. Exactamente. Son tiempos de apoyar. Eso es la verdad. Yo sé que hay mucha gente que están bravos también. Es como se dice. Es como se dice porque uno no puede estar diciéndole chivato a cualquiera. Pero es tiempo de apoyar al cubano que está allí. Sí. A nuestros familiares, a nuestros vecinos. Sí. Y al cubano que está desamparado, que no tiene familia fuera de Cuba. Esa es la verdad. Oye, saludo para Denny CH. Un abrazo grande, minero. También saludo para Unpai33. Bendiciones. Seguimos, seguimos. Porque hoy nos levantamos con que Charlie y yo, Jairo, Dayanotti, le hizo una entrevista. Dios mío. Cabrero, los artistas deben aprender. O sea, los managers. Exacto. En este momento. En este. Vaya, estamos hablando de Raimel. Raimel manager, ¿no? Que lleva tiempo desempeñando este trabajo. Hay que enseñarle a los artistas. Que si usted no quiere hablar de la dictadura. No quiere hablar porque tiene que regresar. Mi gente. Es entendible que no quieran hablar. Pero hay que saber responder. Sí. Mira, hermano mío. Yo no. Pasa esa pregunta porque yo tengo que regresar a Cuba y yo sé, me duele lo que está pasando en el pueblo cubano. Pla, pi, pla, pla. Pero no quiero hablar de eso porque yo tengo mi. Bueno, también no decir que tienes miedo, pero decir que no, no, no. Va, no sé. Ya cuando tú eres un artista de que vas teniendo éxito, tú tienes que saber que te van a preguntar todas esas preguntas que están pasando en Cuba, en los Estados Unidos, que es donde se preguntan esas preguntas, ¿no? Y más ahora, más ahora, que tienes que saber responder. Sí. Hay gente que tiene miedo y es entendible que hay gente que tiene miedo. Caballeros, son 64 años de dictadura. Que esa gente hicieron barbaridades. Sí. Y la gente tiene miedo, pero hay que saber responder y decir, caballeros, pásame esa pregunta y ya. Pero después te justifica y es peor. Sí. Pero bueno, vamos allá. Mira aquí la entrevista que le hizo Dayanotti a estos muchachos de Charlie y Yojairo. Mira aquí. Y la va a seguir la vida. Para pedirle a la vida. Aquí pronto comenzó todo. Y nada, súper contento con todo el público que está afuera. Y vamos a respetar. Ay, qué. Mira, eso es una pregunta, ¿no? Gracias. Hermano, parando la cosa. Dale, vamos a meterle a la cabeza. Vamos. Este es tuyo, mi hermano. Mi hermano y de que eres más alto de... Bueno, eres tan alto como no se dice. Por favor, no olviden de dar los likes. Los likes. Claro. Claro, ustedes saben que están pegadísimos. Ok, he visto muchas entrevistas de ustedes. De verdad que he visto muchas cosas de ustedes y que claramente me gustan. Como, como, y como es impresa. Tú un poco clásico. Lo puedo entender porque quizás tú y, 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 y. Y Charlie por acá un poco más de calle. Silvio, pero de verdad, sus entrevistas de verdad que me las ha echado completas y todo está fresco. Dayanotti, Dayanotti los está acomodando. Los está acomodando. Oye, Emilio Lavala. Quizás tú y, 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 y Charlie por acá un poco más de calle. Silvio, pero de verdad, sus entrevistas de verdad que me las ha echado completas y todo está fresco. Pero a mí es que me pone nervioso Raimel. Pero que se quite. ¿Ah, ya? Mandaron a quitar a Raimel porque Raimel estaba ahí nervioso. Raimel estaba nervioso. Se veía nervioso. Ya estamos aquí, güey. Señores y señores, y estamos aquí en Las Vegas con uno de los grupos más exitosos que tiene lo que es la comunidad cubana. Y claro, ¿cómo que no? También está como que picando para lo que es Puerto Rico. Porque he visto muchas cosas y sé que ese es el objetivo. Antes que todo, ¿cómo se sienten? Fabi, súper contento de hacer la segunda vuelta aquí en Las Vegas y nada, Romper, que es a lo que vinimos. Tú sabes. Y por acá, O'Hairo, ¿qué me puede decir? ¿Qué te puedo decir yo que no te haya dicho Charlie? Tengo muchas preguntas, verdaderamente tengo muchas preguntas para usted porque, sobre todo, hay muchas muchachitas que le gustaría saber ciertas curiosidades de Charlie y O'Hairo. Pero, dada la gravedad del asunto, me gustaría preguntarle, porque ustedes mueven mucho público, ustedes verdaderamente ahora mismo son el grupo más pegado, están a vista de un país entero. Me gustaría saber cuál es la reacción. Si eso no te lo vas a ganar conmigo, lo dijiste, el público más pegado. Sí. Ya, fíjate que ya te condeno. La boca condena. No, 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 no. No saca eso en las entrevistas de las armas. No, el problema es que esto, esto es normal. Exactamente. Lo que te puedo decir es, me gustaría saber la reacción de O'Hairo, que es el que te tengo presente, sobre las nuevas publicaciones, sobre las nuevas manifestaciones que hay hoy. Bueno, a la gente también le gustaría saberlo. No, no, a tu pregunta, no. A tu pregunta, a tu música. Sí, pero de una manera u otra. Por eso que yo te pregunto antes en las entrevistas, porque no puedes venir a la guía de tu pregunta, hermano. ¿Pero por qué se afina de una manera u otra? ¿Se está afirmando? Sí, claro, por supuesto. Pero si de una manera u otra a la gente le gustaría saber. Esta fue la parte donde el Charlie saca la lengua y empieza a mover la lengua. Sí, que la gente no le gustó esto. Estaban hablando sobre el tema de Cuba, no querían hablar y Charlie empezó a sacar la lengua. Entonces esta parte yo la quité para que no lo censurara, que YouTube no lo censurara. ¿Ok? Seguimos aquí. ¿Pueden explicarle eso sin ningún tipo de problema? Pueden ganarse la hora si son inteligentes, sin ningún tipo de problema. ¿Hay que más? Vaya. ¿Cuál es la mesa que no se? ¿Usted puede responder? Vaya, ya que hice friazón. ¿Qué es lo que quieres saber? No, nada. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Cuál es el mensaje que responde? Hermanos, yo me acabo de bajar ahora mismo el avión. Voy a revisar las redes sociales y te voy a responder. Ok, eso sí. Vean acá. Esto fue lo que también la gente, también la gente dijeron, coño, el chamaco acabó. Sí, porque el avión ese está volando desde hace cuantos días, ese avión está volando. Sí, normalmente que los artistas saben, viven de las redes sociales también, ¿no? Y esto a la gente no le gustó, porque cómo él va a decir esa mentira peadosa. Sí, cada cual dice lo que le da la gana, pero eso está mal hacerle, ¿sí? Echarle, sacando la lengua, bla, 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 bla. El otro muchacho, Joe Hyron, diciendo, wey, yo acabo de salir del avión, yo después te digo, reviso mi red y después te digo, eso está mal. Hacerle, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo sé lo que está pasando en Cuba y todo el mundo sabe lo que está pasando en Cuba. No estoy de acuerdo con la violencia y estoy a favor de mi gente. Forman una panafernalia, que eso la gente no le gustó y están perdiendo seguidores. Sí, están perdiendo seguidores y son chamacos que son buenos, de verdad que son buenos cantando y demás. Y como mismo cantan en las canciones en el estudio, son chamacos que cantan en vivo, son buenos también. Son buenos y tienen seguidores, pero están perdiendo seguidores. Porque este es un momento que la gente quiere saber que es lo que dicen los artistas que ellos pusieron ahí. Pero bueno, seguimos aquí con estos muchachones. Seguimos aquí, porque imagínate tú. Gracias. Mi hermano, como tú vas a hacer una entrevista, yo te estoy dando la oportunidad de entrar a mi camarino. ¿Entiendes? Porque yo no tengo más. La hombre ahí, la hombre ahí va a leer con mi hermano. Yo te trato la cuestión de entrar a mi camarino. Porque normal, yo te aviso tus cosas. Tú tienes que controlar. ¿Qué pregunta tú le vas a hacer a mi gestista? Si me haces, vamos a hablar de esto, no hay problema. ¿Entiendes? Va a estar conmigo. Porque yo te puedo decir a Ceres, Dios sabe la mamá que viene para Cuba. Porque él, por aquellos días, le puede afectar a su carrera en Cuba, a su familia en Cuba. Porque tú sabes cómo contienes para ir. Porque tú estás haciendo una pregunta que no contaste conmigo. ¿Entiendes? Estás dando la cobertura de ahora mi gestista. Y no estás haciendo conmigo. Estás respetuoso. Porque tú tienes que hablar conmigo. A serio, que tú crees que hablamos de esto y de esto. Y te digo, coño, mi hermano, manejalo así, manejalo así. ¿No me entiendes? Porque la primera pregunta que hiciste es después. Y aquí me viene a cantar, no a un discurso política. Lo que nosotros tengamos que apoyar al pueblo, lo apoyamos en las redes sociales nosotros. No está en una entrevista tuya diciendo. Bueno, pero de alguna manera. Como para el respeto que tú te mereces, tienes que hablar conmigo. Bueno, bueno, pero de una manera todo puede cambiar de momento. ¿Entiendes? Para poner yo lo que quiero de una manera u otra también es apoyar. ¿Sabes? Y esto es algo de que la gente esté esperando. Mano, tú no tienes que hablar de eso en mi entrevista, mano. Ni lo que tú firmaste ahí lo tienes que sacar. ¿Entiendes? Porque yo te estoy dando la cobertura que tú entras a mi camarino. Esa es otra cosa de Raimel. Yo le descargo a ese chamaco. A Raimel yo le descargo cantidad. Porque él sabe trabajar a los artistas y lleva tiempo. Pero tú no le puedes decir a un youtuber o a cualquiera que te va a entrevistar. Oye, no me hables de política. Porque si te coge un medio extranjero. Vaya, la BBC. O te coge Telemundo. O te coge Univision. Tú le vas a decir así. Le vas a decir eso. No lo vas a poder decir. Porque esa gente te van a decir. Pero acá, ¿qué vas tú? Sí. Se responde o no se responde. Y ya. Y para de contar. No hace falta dar una muela ni nada por el estilo. Luis Min. Es que yo no fui el que te he entrado. Yo te he entrado. Entonces, yo. Chavi, tú tienes que controlarle eso que no sabes hacer. No, es que tampoco sabía. Yo simplemente. No, pero. Yo trabajo aquí. ¿Sabes? Yo siempre he trabajado aquí. Tú trabajas en Pingaio, Juana. Exacto. Pero tú te calaste política con nosotros. No sabes lo que tú sacaste ahí. No puedes salir. No, no, no. No, no, no. No te voy a hacer la entrevista que tú quieras. No. Tú sigas a hablar de tu política. Háblalo conmigo primero. Sero, para llevarte mi reflexión. ¿Por qué no puedes hacerla? ¿Qué pasa? Porque tú estás aquí y tú no estás en Cuba. Exacto. Si tú vives en Cuba, tú no te hubieras hecho esa pregunta. No te la puedo hacer bien. Tú en Cuba, tú no haces esa pregunta. Cuando tú tienes a tu abuela, tu guía, tu mamá, un carro, una casa. Te ha costado mucho trabajo buscar ganártela. Para que te la pierdas. Están en Cuba, cualquier cosa que tú haces. Vamos a venir aquí a comprometerla a mis chamacos. No, no, no. Y más no te faltan a la serie. Porque ahora nos tuvimos predispuestos. Para salirnos. Aliente, a ti, yo no tienes que hacer ninguna razón. No, 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 no. Ellos no quieren hablar de política. No es eso, hermano. ¿Para qué que voy a resolver yo? No, nada. Hermano, ya hago una pila de años hablando por las cámaras y no resolvemos nada. ¿Vamos a Cuba? Yo te estoy acuento contigo. Yo te estoy acuento contigo. Si viene a hacer una entrevista a los chamacos, habla de música. ¿También qué? Espera que se pase lo de Cuba. Y para que no te pongan el día a tu. Porque tú dices, coño, el hombre es hoy no lo que nos presenta, son de política. ¿Me entiendes? Si te has fijado más a todos los influencers que se dedican a hablar de política, han muerto. Los que se han dado la vuelta, que lo hacen en hablar, ellos no son periódicos. ¿Me entiendes, hermano? Yo soy amigo de todos. Yo soy amigo de los que más hablen de política. Para parar sin guanos, de martir, de papas, de casa. Son hermanos míos. Y ellos lo saben hacer. Me incluyen en esto. Me voy a salir de todo, no sé qué lo decir. Y después, ¿eh? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Los buscantes, ya son las 3 de la mañana. ¿Sólo lo voy a hacer? ¿A qué es lo que voy a hacer? ¿A qué es lo que voy a hacer? Dale, hasta que subí, dale, borralos. Ya vamos a ver las 3. Bueno, nada. Bueno, nada. Yo creo que yo intentase mi trabajo. Sí, mi bro, pero es que yo nunca te he visto hablando de política con nadie. Sí. ¿Por qué? Yo siempre he hecho mi trabajo. Bueno, a ver. Yo sí he visto tu trabajo, por eso te he dicho. Yo sí te he visto esa tu pinchita. Mi contenido, sobre todo. Y mi contenido, sobre todo. Chavi, hace falta ahorrar eso a usted. Le voy a borrar el pito. No sé, hermano. Vamos para arriba, ya. Le voy a borrar, le voy a borrar. Hermano, escúchame. Somos cámaras, son mis cosas. Yo lo voy a borrar, yo toro mi palabra. ¿Ah, qué hora, te voy a borrarlo? Escúchame. Compadre, claro que lo voy a borrar. Compadre, yo toro mi palabra. Mira, mira. Mira, yo no consigo borrarlo. No, no, no. Vino concierto de gastar. Vino concierto de gastar pierdes. esto fue lo que sucedió un caballero candela lo que lo que no es tener lo que no es estar concentrado en tu trabajo sí porque cuando tú eres artista tú tienes tú ya tú tienes que saber cómo contestar cada pregunta tú tienes que estar preparado para todo sí normalmente los artistas internacionales saben qué decir y saben que no decir sí y ellos no están diciendo a ver las preguntas cuáles son de qué no nos pregunta y yo sabré si responder esto no sí estos chamacos están perdiendo seguidores están perdiendo seguidores pero porque cuando usted va a instagram una pila de gente que son familia fanático a ellos los están dejando de seguir el pueblo fue el que te hizo el pueblo se merece que tú en un diga algo en apoyo de mi gente yo estoy en contra de la violencia hace falta que 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 esa que esa gente en cubano no la cojan contra el pueblo que escuchen al pueblo ya ya porque hay que reconocer que ellos también van a regresar a cuba sí pero tienes que darle una respuesta a eso sí pero bueno esto no terminó ahí no 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 el charly hizo una directa en la mañana que yo la cogí de 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 un maceíto todo todo lindón en instagram que ya la cogí como quiera sí gracias a maceíto que la capturó pero bueno te la voy a poner justificando lo que sucedió y cogiéndola con las páginas vuelvo y repito no la cojan con las páginas porque las páginas como quiera que sea van a seguir viviendo y cogiendo contenido y reaccionando sí y tú como artista vas a fallar en cualquier momento sí entonces vamos allá esto no tiene para con de esperar saludos a todos que están conectando dice pilarcita rocks están están igual que votado la todo obligado aquí nada es obligado para pilarcita aquí aquí nada es obligado si usted está en la obligación en la obligación no usted está en su deber de contestar o no contestar no pasa nada si es solamente yo no vi ayudanote que le dijo tiene que decirle esto tiene que decir lo otro no lo obligó oye dime que que tú crees de lo que está sucediendo en cuba ah no 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 ah bueno ya ok ya nadie aquí obliga a nadie nadie aquí es papá de nadie aquí nadie es dios sí pero estamos en tiempo de unirnos estamos en tiempo de decidirnos desde ubicarnos al lado del pueblo hacerlo de una manera respetuosa que eso que hizo charlie está fula pero bueno usted voy a poner lo que lo que hizo lo que dijo charlie con respecto a lo que a lo de la lengua y demás y demás vamos a esto no tiene para cuando esperar el charlie todas las páginas todas las páginas yo lo estoy viendo yo lo estoy viendo todas las páginas desde este momento todas las páginitas que están creando con el contenido y poniendo lo que le dan abajo todas esas páginitas el chamaquilo final logró lo que quería crear su contenido tú sabes se la voy él creó su contenido todas las páginas desde hoy todas las páginas todas las páginas cero contacto con charlie y ojairo todas las páginas cero contacto con charlie y ojairo quiénes son charlie y ojairo porque se pegó charlie y ojairo las páginas tienen su rol y pegan artista también tal vez una página chiquita no pero si es una página grande puede pegar artista sí y las páginas normalmente te convierte en un contenido cuando tú sacas la lengua como la sacaste no te estoy criticando te estoy dando la luz para que sepas que como como es la cosa si no eres tú es otra persona un artista se tiene un peo y van a hablar hoy el artista fulano de tal sentir un peo como se lo tiró bueno se lo tiró se inclinó a sigo de que cómico y es un contenido no crea que no van a seguir sacando contenido estudio si la haces mal van a decirlo si no las si la haces bien también lo van a decir yo no entiendo cómo la gente dicen ningún las páginas a partir de ahora no tienen nada que ver conmigo quién eres tú más que ya son no eres más que ya son eres charlie seguimos todas las páginas escuchen esto todas las páginas que yo estoy viendo que están subiendo eso con malicia con malicia todas las páginas en estos momentos no tienen nada que ver con charlie ojairo ok nada que ver con charlie ojairo al final nadie ayuda a nadie al final cuando las cosas positivas nadie la sube nadie la sube ok desde este momento todas las páginas que subieron bueno estoy con los míos en todas las tablas y se los voy a mostrar algún día algún día se los voy a mostrar que no estoy conmigo en todas las tablas de charlie que le va a demostrar a los cubanos que algún día y cuando es ahora ahora es cuando es no tengo que demostrarlo en una pantalla ok cuenta con nosotros para lo que sea para lo que sea yo estoy nosotros charlie ojairo estamos con miente no nosotros nuestra familia estamos con nuestra gente eso no estaba eso estaba a decirlo tú sabes yo creo que no tengo que salir en un vídeo diciendo yo no tengo que salir ningún vídeo diciéndolo tú sabes pero tiempo tiempo las cosas se demuestran las cosas se demuestran tú sabes con hechos yo no tengo que seguir hablando más más nada que eso me entiendes cada cual tiene su versión empezó sin con sus cinco mil pesitos para no subirla para no subirla para no subirla para no subir su directa adiós dice que yo vano y dayanotti 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 pidió cinco mil para no subir la directa ay dios mío será adiós grabamos los cinco mil pesitos y a lo mejor nada estuviera pasando tú sabes pero no pasa nada caballero no pasa nada sí 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 malinterpretaron lo que dicen si las muequitas eso les molestó a muchas personas a todas esas personas que les molestó yo les pido mis disculpas más nada que eso de ahí va no puedo hacer más nada que voy a hacer hablando de la lengua cuando se le sacó la lengua a la cámara que él pide disculpas por lo de la lengua no puedo hacer más nada tú sabes cada cual tiene su modo de vida algo tiene su criterio su manera de pensar yo tengo el mío y a mí nadie me lo hagan bien tú sabes yo estoy con los míos y ya lo estoy diciendo en una pantalla yo estoy con los míos de ahí para que voy a hacer de ahí para que voy a hacer de ahí para que lo que ustedes quieren que uno va de ahí va que ustedes quieren que uno va no 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 le bajen más caballero no mira no le bajen más la el cada o no le bajen más la 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 los sueños a la gente que no tiene sentido caballero hacer no a los que a los que tienen que hacerlo no tiene sentido yo que dijo ahí no ahí no entendí no tiene sentido hacer es donde el sentido no donde están la gente que quienes son la gente que son los que tienen que hablar los que cantan los que cantan sólo que tienen que decir no cambia nada no pasa nada caballero no pasa nada yo estoy con los míos vuelvo y repito estamos con los míos y todas las personas que son cubanos están con los suyos pero no se dan nada con diciendo salgan para la calle yo no tengo yo no tengo a salir por la calle nadie porque yo tengo familia en cuba yo no los mando a ellos que salgan por la calle caballero a ver si ustedes me entienden más nada que eso yo le respondo ahora la pregunta esa que nos hizo el hermano que ustedes creen de las manifestaciones en cuba vuelve ahora yo 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 le yo le yo le yo le yo le vea un momentico no no te vayas un momentico despido a ti oye bendiciones mi hermano bendiciones mi hermanito mira oye Lolo tú sabes lo más triste compadre mira esos chamacos eh creo que su último concierto es cuba que le cajeron a piedra que le partieron la hoja el ojo el ojo que le hicieron toda esa pila de cosas el ojo el ojo ah y ellos que si las instituciones que si no nos pagaron que si no bro ya tú estás aquí ya tú ya tú vives en libertad tú puedes decir y hacer lo que te dé la gana mira eh no si no quieres si tú quieres volver a cuba tú no tienes que decir nada mi hermano pero es que tú estás ahí por esa misma gente que están en la calle sin comillas sin corriente y sin libertad exactamente mi brother me entiende entonces eh y lo otro no quieres más entrevistas no quieres que nadie se te ponga en la red quiere que te diga donde esté el único por la gracia esa quiere que te diga donde está el camel el camel por esa misma gracia búscalo para que tú veas entonces lo que lo que pasa es que yo sé que hay muchos que trabajan por live y que trabajan por visualización y todas esas cosas pero es para decirles no 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 le vamos a dar más ninguna ninguna propaganda exacto o sea no lo vamos a sacar ni en buena ni en mala hagan lo que hagan arriba silenciado a ver qué va a pasar a ver qué va a pasar se embarca dónde te van a promocionar dónde te van a promocionar en la 95.7 en Miami y dónde más me entiende lo que te estoy diciendo porque ustedes ustedes los youtubers le dan promoción de gratis de gratis exactamente de hablar hablando bien o mal le dan promoción de gratis no la coja con los demás tu problema tu problema se te formó ahí en ese pedazo ahí sale para afuera y sale después de otra y mira a mí no me dio la ala decirle esperando este nada yo estoy con mi pueblo y ojalá que sea un consenso exactamente pero sacando sacando lengua y que no sé qué cosa y no sé qué más cuando la cosa está súper crítica compadre ejemplos ejemplos sobran ejemplos sobran mi hermano que tú estás ahí por el pueblo déjate maricón exactamente y que le sirva de lección yo de verdad los youtubers no deberían ni hablar de ellos por un buen tiempo para ver qué va a pasar con ellos ¿me entiendes? que no se hagan malos cabroncitos eso lo da la fama eso lo da la fama tú sabes cuál fue eso lo da la fama rápido rápida la fama rápida es la que provoca todas esas anormalidades no, no ellos se deben ellos se deben un pueblo un pueblo que ellos porque son buenos pero es lo que te digo mi hermano es lo que yo te digo la cuestión es que los los artistas tienen que saber responder tienen que saber responder claro pero mira mejor más bueno que ellos más bueno que ellos es de Niel y y de Niel mira como tuvo que estar para atrás ¿me entendiste? porque se trata del dolor del pueblo no se trata no es que ahora no va a ser más valiente que nadie ni nada de eso y que vamos a coger a de Niel no vamos a llevar vamos a sumar gente vamos a llevar a de Niel a que diga lo que está diciendo y ahora está diciendo ahora ahí está una ahora está diciendo ya está ahora está diciendo tú sabesle cosas ¿verdad? ah bueno porque son personas que tienen exposición escúchame son personas que tienen exposición mundial como Niel como Manny como Tesora ¿me entiende? ya mira lo que le pasó a Misha en Misha en Misha es una derrota para nosotros ¿por qué? porque Misha es uno de los caballos ¿verdad? y mira entre él y para donde lo llevaron la gente las críticas y cosas mira como el Misha ya no quiere saber nada el Misha ya no quiere hablar de nada es un bochorno es un bochorno pero él se metió ahí y nosotros lo empujamos más todavía y ahí ¿me entiendes? mira hermano esto es la de nunca acabar esta es la de nunca acabar porque no hay cabeza un abrazo mi hermano dale un abrazo mi hermano y tú un abrazo cogiste el hacha y lo de hasta el final no pero es verdad que salgan que salgan y se reivindiquen que es lo que tienen que hacer ya y envían eso que el tiempo después se encarga a los demás exactamente mi hermano gracias por llamarme un abrazo bendiciones seguimos aquí tú sabes piensa lo que ustedes quieran pensar yo no resuelvo nada no soy Superman me voy hoy hoy yo hoy me voy yo hoy me voy y no va a pasar bendiciones mi hermanito Lolo bendiciones mi hermano Lolo yo creo que ese chamaco por la mañana hizo una directa si es esa salió es esta directa de cierta forma de cierta forma disculpándose y dijo por qué había hecho las monerías dice que parece que el que le quería hacer la entrevista le dijo que era una cosa ahí de farándula y él hizo las monerías como pensando que tú sabes que no era un tema serio algo así yo no pude verlo yo estoy trabajando pero creo que sí que él dijo que él estaba verdad a su pueblo hacer esos chamacos viven en Cuba ellos no viven aquí sí claro y es entendible pero como quiera que sea tú no puedes tú tienes que saber dar la entrevista manejarte 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 porque estamos en tiempo muy crítico y en tiempos delicados tú me entiendes sí sí estoy de acuerdo contigo ellos tienen que ellos son chamacos a ser son chamacos y tienen presión entiendes y como quiera que sea ellos tienen que virar para allí oíste sí claro aquí todo el mundo se queda aquí pero mira pingón cuando tú tienes que entrar para abajo tú sabes que el león te está esperando con la boca abierta entonces hay que también entenderle eso ¿entiendes? otra cosa pero Leniel nunca ha estado a favor del comunismo a ser Leniel es un chamaco que siempre le ha abierto fuego al comunismo a ser lo que pasa es que a Leniel le han formado una cabecilla de playa con conveniencia por lo que sea también yo tengo que decir él falló en haberse metido para allí yo no sé fíjate que él no cantó él no hizo nada él lo único que sale es en una casa ahí donde estaba asistir pero Leniel siempre ha estado afrontar contra la dictadura siempre y él lo ha dicho siempre nunca 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 o sea ha renegado eso sí nada mi hermano es eso un abrazo y te voy a decir y te voy a decir una cosa lo mismo que hablamos y él muchos artistas ahora mismo están callados y se han silenciado por los ataques de la gente también 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 mira 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 esto el yeo cuando el 11 el 11 el 11 7 se votó contra una pila de gente incluyendo hasta Jorjito sí pero se retractó y ahora y ahora tiene otra visión de las cosas y ayer la gente se lo comieron en el bafletazo la gente le puso el dedo durísimo porque bro es que aquí la gente no respeta lo que cada cual piensa y lo que cada cual crea tú sabes que nosotros los cubanos tenemos siempre tenemos en la sangre tenemos sangre de dictador no no de dictador cuba es un país que siempre ha dado dictadores y todo el mundo quiere ese jefe es que bro porque nos los han los han incontrado bro lo tenemos en la sangre no tenemos la cultura esa de la democracia no la tenemos mi hermano desgraciadamente así dale un abrazo un abrazo bendiciones nosotros nosotros los cubanos somos así somos así mi gente esto fue Charlie O'Hairo que se estaba estaba explicando qué fue lo que sucedió y demás pero bueno vamos a ver aló aló buenas tardes Lolo buenas tardes mi hermano cómo está oye mi hermano cómo tú estás oye mi hermano realmente Aceres veo súper mal todo lo que está pasando con estos chamacos porque mira número uno esos chamacos tienen que virar a Cuba número dos mi hermano tú estás en un país libre tú hablas de lo que te da la gana cuando te da la gana yo no vi que hiciera porque porque ya están haciendo programas de lo que ellos no dijeron de lo que tenían que decir Aceres cuando Díaz Canel estuvo ahí en Nueva York yo nunca vi que un programa estuviera analizando o llamaran influencer por influencer a ver por qué no fueron a Nueva York y darle cosas a Díaz Canel pero mira te voy a decir algo te voy a decir algo es verdad que ellos tienen que regresar a Cuba sí pero están en están en el exilio bro mira esto yo sé lo que tú me quieres decir pero esos chamacos están en el exilio y como están en el exilio siempre le van a preguntar estas cosas ahora ellos están en todo su derecho en decir si voy a contestar o no voy a contestar tú me entiendes si tú si tú dices si tú haces monería y te y empiezas a decir no estaba ahora mismo me bajé del avión ahí la gente no te van a tomar en serio oye mi hermano mira yo no voy a hablar de eso ahora porque tengo que regresar a Cuba pero todo el mundo sabe lo que está sucediendo en Cuba ya no sé si tú me entiendes Lolo pero ese es tu pensamiento en ese momento hacer esa gente recuerda que esos son chamacos esa gente lo que tiene son 23 22 años son chamacos sí pero tienes que saber a la vez que tú a la vez que tú ya empiezas a tener éxito en la música ya tú sabes lo que tienes que cómo cómo ir a una entrevista no sé si tú me entiendes sí sí pero es lo que está diciendo Rain Meles en manager hacer que si hacer que no no le pregunte esas cosas a los chamacos no le pregunte si tú sabes que esos chamacos tienen que virar porque la gente te hace la entrevista el que te hace la entrevista no le importa que hay de ti después lo del es lograr su entrevista pero lo que pasa contigo de ahí para allá no le importa ninguno hacer y es lo que la gente hermano pero son pero son artistas tú no le puedes decir a un comunicador o a un youtuber que no haga esas preguntas siempre te la van a hacer porque estás estás cantando en el exilio bro eso eso desde que triunfó la más llamada revolución ha existido tú me entiendes ellos ellos tienen que decir sí contexto o no contexto y hay que respetárselo pero ahí pero ahí es donde te das cuenta el corazón de dictador que tiene este cubano ah bueno eso es verdad eso sí es verdad este es el corazón de dictador que tiene el cubano que a todo el mundo tiene que responderte lo que tú quieres que te responda en el momento que tú quieres que te lo responda y como tú quieres que te lo responda y si se te sale un poco el plato no es el no sé qué cosa hermanos es así pero bueno hermano el artista debe saber debe saber que si usted está en los Estados Unidos le van a hacer esas preguntas y tú usted tiene que viajar a los Estados Unidos diciendo bueno si me preguntan esto digo esto tú me entiendes y si me preguntan lo otro digo lo otro es así hermano gracias por llamar va a seguir con el contenido hermano buenas tardes y gracias por atender y gracias mi hermano bendiciones bendiciones Humberto López Humberto López se lució el chivato mayor yo no sé cuando cojan Humberto López mi gente a ver aló habla mi hermanazo si bien si hoy las redes sociales de qué están hablando de lo que está pasando en Cuba no no están hablando pero de qué más están hablando de lo de Charlie O'Hareno verdad ajá entonces qué cosa es lo importante los artistas a mí que me importa que Charlie hable que no sé quién hable a mí lo que me importa es que se caiga la dictadura los músicos no van a tumbar nada los youtubers en el mismo circo faranduleando arriba de los artistas que si fulano dijo que si me engano nos dijo que si no sé quién dijo y eso entonces le están haciendo la pincha la dictadura normalmente porque al final las redes sociales ahora están arriba de los artistas incluyendo a Charlie O'Hareno pero no me importa nada ¿entiendes? entonces es farandula pero cuando cuando tú cantas voy a repito cuando tú eres artista y vas a viajar a los Estados Unidos ya tú tienes que saber las preguntas que te van a hacer pésimos esa gente estuvieron pésimos escúchame yo no estoy defendiendo a ellos ni nada de eso esa gente estuvieron pésimos yo no estoy hablando de eso yo no estoy hablando de eso yo te estoy hablando que el 90% de todos los youtubers de todas las páginas de todas las páginas de todos los influencers están cogiendo esta tarde para farandula ¿qué me importa a mí? que si Charlie que si el otro que si Alexander que si no sé quién hable que si un pasenista oye fulano ese es el contenido el contenido cubano es así eso no va a cambiar entonces entonces ¿qué es lo que importa? que se caiga la dictadura o vamos a seguir el parandularismo eso no va a cambiar eso eso no va a cambiar antes antes era América TV o el canal ¿cómo se llama? el canal cubano que había antes Telematí eso no va a cambiar eso no va a cambiar eso es noticia eso está bien eso está bien el artista aténeme el artista el artista es el que tiene que saber responder si sí o no y ya hay que respetarlo exactamente estuvieron fatal pero yo no estoy hablando del artista a mí ya los artistas a mí no me importa a mí lo que me importa es que Cuba está en Candela y está Canel ahí que Charlie o Iron no van a a eso que yo tuve él con que está puesto no lo va no va a tumbar con una canción ya está bueno es lema es lema escúchame un segundito escúchame un segundito es lema y que se censura que si no se ve idéntico a esa talla vamos lema no sé qué cosa el 1 de mayo vamos a pensar para pensar ¿a qué? ¿a qué mi hermano? pero a la gente hay que dejarlo con su farándula como le guste está bien vuelvo y repito vuelvo y te repito Danny vuelvo y te repito eso yo normalmente cuando yo le hago una entrevista a un a un cantante yo no le hablo de dictadura porque todo el mundo sabe que en Cuba no hay dictadura para bien aunque te diga en Cuba no hay dictadura sí saben que hay dictadura pero otra gente tiene ese ese contenido y yo hay gente que tiene ese contenido son libres son libres pero bueno que no salgan diciendo que le importa tanto a Cuba que lo que le importa es la farándula dale dale un abrazo es Danny calentando aquí entonces no sé porque hasta bueno déjelo bueno yo voy a déjelo ahí darle contigo veo un clase circo formado y que si instagram y que si mira a ver qué artista dijo y mira a ver qué otro artista me importa a mí y todo la vida de verra con eso ah ahora lo que hay es que saber cómo cómo decirle al pueblo que salgan a la calle y que se queden en la calle uno no puede estar diciendo el chivatón al pueblo o penco al pueblo porque aquella gente son los que están allí eso es la verdad está bien mi hermano dale un abrazo mi hermanito bendiciones mi gente Humberto López Humberto López yo no sé lo que va a pasar con Humberto López cuando aquello se caiga ese tipo no se va a ir en el avión con todos estos dictadores cuando vayan a escapar Humberto López es un tipo ruin un tipo malo si yo no sé de dónde salió ese tipo de verdad que yo no sé miren Humberto López las mentiras que mete en la televisión cubana Humberto López si Anela que tal saludos un gusto estar aquí en la revista buenos días ayer domingo un grupo de cubanos mostró su inconformidad con la situación de la energía eléctrica y también de los alimentos en el área de la carretera del Morro esto se conoce como Veguita de Galo allá en Santiago de Cuba las autoridades de la provincia fueron hacia el lugar pudiéramos ver sin más protocolo conversaron con las personas y de acuerdo a lo que vecinos del lugar comentan a lo que podemos ver ahí como pueden observar escucharon recibieron información la primera secretaria del partido en la provincia información de los dos temas que motivaron que las personas expresaran su inconformidad la energía eléctrica y los alimentos en el poblado del cobre después a pocos kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba un grupo de personas también expresaron su inconformidad aquí estamos viendo de igual manera se presentaron las autoridades fueron escuchadas todas estas cosas que están diciendo que está diciendo este señor es una mentira rotunda si porque esa gente estaban protestando porque querían libertad si ellos cogen el pedacito donde ellos dicen que querían luz y tenían hambre no 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 luz hambre patria y vida era lo que estaba pidiendo el pueblo de Santiago de Cuba y así sucedió un poco más tarde ya en la noche en el poblado de Santa Marta estamos hablando de Varadero municipio Cárdenas y también en la barriada de Los Mangos en la ciudad de Matanzas igualmente en estos lugares hubo personas que estuvieron en las calles repito y resumo carretera El Morro y El Cobre ambas en Santiago de Cuba Bayamo en Granma y Santa Marta y Los Mangos en Matanzas en todos los casos con respuestas de las autoridades que todos estos lugares están militarizados si yo no tengo las imágenes aquí pero estos lugares están militarizados ya tienen ya todo lleno de policía y lleno de chivatones si todos los carros de policía están en todas estas ciudades donde dice Humbertico que ya está todo aplacado si de cada lugar mientras esto algunas imágenes vieron pasaba en la realidad física en la concreta les voy a traer una pequeña muestra de las redes digitales esas en las que nos pasamos tantas y tantas horas del día él empieza aquí a hablar de lo que está sucediendo en las calles las redes sociales si las redes sociales que dijeron que fulano en tal lugar se tiraron a la calle en tal lugar se tiraron a la calle pero en la vida pero en la vida real muchas muchas de esas de esas publicaciones fueron ellos mismos si para decirle al público que todo es mentira mira aquí veamos Alkizar está en la calle avancemos Guanajay en la calle avanzamos Ciego de Ávila en las calles siguen saliendo protestas en la carretera central salida de Holguín confirmado avanzamos si tienen una barrera en Allestarán y Carlos III para evitar que la gente del cerro sigan al Capitolio avanzamos me dicen que en la Virgen la Virgen del Camino debe ser la Habana está en las calles me confirma alguien avanzamos mientras decían que esto estaba ocurriendo comenzaron a aparecer personajes de la política de los Estados Unidos el congresista Carlos Jiménez SOS Cuba aquella etiqueta recuerdan el régimen está movilizando a su policía secreta para brutalizar encarcelar a quienes han salido a las calles exigiendo libertad y no es mentira hay una pila de imágenes de carros de policía pasando caravanas de carros de policía si están movilizando a la policía la están movilizando ¿para qué? para reprimir al pueblo claro que sí eso hay que saber eso eso lo que claro ellos eso eso es para que las personas que viven en Cuba que claro no tienen ni luz no tienen electricidad si no van a ver esto ah pero ya existe ya las redes sociales donde están los youtubers comunicadores diciéndole las mentiras que están metiendo en la televisión cubana pero aparte de eso aparte de eso ya basta ya el pueblo no cree en ustedes estoy llamando al administrador de Biden a Biden a la administración para que proporcione acceso a internet satelital ahora avanzamos Mario Díaz Valar el resiliente pueblo de Santiago de Cuba exige con valentía derechos esenciales la dictadura la llama asesina es responsable de atroces abusos contra los derechos humanos y bueno todo esto a partir de Rosa María Payá que dice grandes protestas pacíficas en este momento en Santiago de Cuba y reitero era un lugar vamos a y es verdad que eran grandes protestas pacíficas porque ahí nadie tiró un pomo nadie se fajó ni nadie nada la gente lo único que estaba pidiendo era libertad si libertad tenemos hambre y tenemos y necesitamos electricidad claro que si avanzar María Elvira Salazar no podía faltar al festín Santiago de Cuba en la calle el pueblo tocó fondo el socialismo solo trae pobreza opresión muerte Cuba quiere libertad avanzamos y la embajada de los Estados Unidos aquí en La Habana somos conscientes de los informes de protestas pacíficas en Santiago Bayamo Granma y otros lugares de Cuba con ciudadanos que protestan por la falta de alimentos y electricidad instamos al gobierno cubano a que respete los derechos humanos de los manifestantes y atienda las necesidades legítimas del pueblo cubano la situación económica es extremadamente complicada quien lo duda escuchar las mismas razones para tantas carencias que sufrimos día a día dicen que hay tantas carencias que sufrimos tú no sufres nada tú no sufres nada claro que eso es agobiante muchos cubanos muchísimos cubanos hemos nacido y hemos crecido en un escenario que ha sido siempre complicado desde que nacimos hasta hoy en los últimos años más duro todavía a la par a la par de esa realidad consumimos cada vez más horas y más horas de internet donde una parte de lo que vemos escuchamos y oímos no es exactamente la verdad lo que hemos visto ahí está el ejemplo algunos familiares y amigos han optado por probar suerte en otras tierras siempre ha sucedido y ocurre en todas partes también algunos para el caso de Cuba intentan que ellos y los que seguimos aquí nos convirtamos en enemigos no, 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 no ustedes son el enemigo el pueblo no ustedes son el enemigo de verdad ustedes los uniformados los policías todo el que se presta para ayudarle a ustedes son el enemigo esta gente de verdad ellos están asustados entonces ellos mandan a un vertico como tiene facilidad de palabra sí para hablar en la televisión cubana ellos lo mandan a hablar pero lo que no lo que no sabe un vertico es que cuando cuando el avión despegue él no va a ir para allá no, no, no él no va a ir él no sabe lo que le espera no tiene por qué ser así la bravura y el coraje de este pueblo está sobradamente probada es que eso está en la sangre de nosotros nuestra sangre es una sangre caliente la fórmula del gobierno de Estados Unidos es sencilla de explicar es tan sencilla que ellos mismos se encargaron y lo hicieron hace muchos años lo hicieron hace muchos años de una manera tan clara que todavía hoy más de 60 años después no hay mejor forma de decirlo por eso hay que recordarlo una y otra vez la mayoría de los cubanos dijeron en el año 62 apoyan a Castro el único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico ahí está y las dificultades materiales está también hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba una línea de acción recuerden que esto es del año 62 que siendo lo más habilidosa y discreta posible logren los mayores avances en la privación a Cuba de qué de dinero de suministros para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales que me dicen de los salarios reales provocar hambre desesperación y el derrocamiento del gobierno ellos son los que nos dan lecciones ellos son los que nos asfixian ellos que hoy como siempre alientan y fomentan las divisiones quienes son los que asfixian al pueblo cubano ellos dicen que son los americanos o bueno el gobierno de los Estados Unidos ayer lo estaba diciendo un país completamente rodeado una isla rodeada de agua no hay pescado tierra fértil la tierra de Cuba es fértil y más la tierra colorada que hay para allá para San Antonio es fértil no hay vianda no hay tomate no hay nada si no hay fruta no hay libertad entonces ellos le echan la culpa al gobierno de los Estados Unidos que en Cuba no hay nada increíble divisiones no solo aquí la fomentan en cualquier parte del mundo donde un conflicto implique beneficios o donde algún pueblo oce como nosotros pensar por sí mismo cuánto bien le hicieron a Afganistán díganme cuánto bien le hicieron a Irak que vino ya nos está comparando con toda esta gente Irak con Afganistán imagínate tú después de la llamada primavera árabe en varios países de esa región y asesinos batistianos todo aquello que habían robado a este pueblo hipotético caso llevaría un coordinador un americano que va a dirigir todo un norteamericano y ese coordinador como primera tarea tiene que se devuelva a los ladrones y asesinos batistianos todo aquello que habían robado a este pueblo caballero existe algún batistiano eso con vida pero aparte de eso ellos no están pidiendo nada de eso lo que están pidiendo es la internización de las cosas que eran de ellos sí pero esta gente todavía le dicen al pueblo de los batistianos que le devuelvan las cosas a los batistianos existen todavía batistianos que están en vida increíble ya no a nosotros a estas generaciones pero sí tal vez a nuestros padres a nuestros abuelos y otras generaciones mucho más allá es quizás donde vives hoy es quizás tu casa donde está tu escuela hasta la tierra hay que devolverla pero no hay que ir tantos años atrás esas reglas que nos pero si no es tuya hay que devolver lo que es de la persona si a usted le roban si si a usted le roban usted normalmente usted debe de usted debe de exigir que le devolvan lo suyo pienso yo ah no los comunistas no quieren devolver nada y entonces le echan miedo al pueblo no que ellos lo que quieren es que ustedes se vayan del lugar donde no no es de ellos es de ellos son las mismas que permiten que hoy un candidato a la presidencia como Trump afirme que si no gana bueno pues sencillo baño de sangre es lo que va a haber en ese país lo dijo el general de ejército este primero de enero la revolución no desconoce sus diferencias sus errores que nunca han sido de principios la dirección de la revolución se ha caracterizado a lo largo de estos 65 años lo decía el general por su transparencia y espíritu autocrítico al debatir con el pueblo cualquier insuficiencia consciente de que únicamente entre todos seremos capaces de erradicar diciéndole aguanten aguanten que tú verás aguanten un poquito más caballero aguanten que 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 2001 2021 va a ser mejor llegó el 2022 el 2022 tenemos que resistir llegó el 23 el 2023 sabemos que es difícil pero resistan cubanos que tú verás el 2024 caballero hasta cuándo van a esperar desde el año 60 o desde el año 59 cuando triunfó la más llamada revolución esta gente lo cogieron todo yo lo expliqué ayer si cogieron las fábricas levantadas cogieron las centrales levantadas cogieron hasta las fábricas de coca cola si las panaderías las cogieron todas hechas cuando todo el mundo se fue empezaron a utilizar las fábricas y demás pero qué pasa con esto las fábricas se echaron a perder y por qué se echaron a perder las fábricas primeramente que ellos no tenían de dónde sacar las piezas que eran americanas sí y mandaron a los oficiales a los mismos reverdes los mandaron para Rusia a estudiar pero cuando regresaron esos mismos reverdes dijeron nosotros no sabemos cómo cómo vamos a resolver el problema de esta fábrica si nosotros estábamos en un país ruso y las y las piezas estas son americanas no sabían cómo resolver pero Fidel que era un tipo pesado y había que resolver le decía no sé innovación empezaron a innovar y todas esas fábricas bueno lo que queda de esas fábricas y lo que queda de las termoeléctricas están remendadas están remendadas esa es la verdad pero bueno decía esto también veamos la política de hostilidad permanente llegó la momia y de bloqueo del gobierno de los Estados Unidos es la principal causa de las dificultades de nuestra economía no tengan dudas de esta realidad aunque el enemigo invierta millones de dólares y mucho esfuerzo para ocultarla la secundan algunos que actúan contra su propia patria ya sea por afán de lucro o simplemente por espíritu de ciervos otros dejan confundir por sus mentiras y en cierta forma la hacen el juego inconscientemente agobiados por las dificultades cotidianas y este es el mismo discurso que vienen dando esta gente desde el 1959 es el mismo discurso todos los discursos tú los reúnes y es lo mismo no tienen otra con estos últimos la poderosa arma de la verdad que está de nuestra parte la poderosa arma de la verdad que está de nuestra parte claro hay que ser oportunos hay que informar y por eso dice que hay que informar cuando ellos mismos desinforman a la población si nosotros que estamos del lado de acá sabemos cómo funcionan esta gente si pero bueno nuestro sistema de medios públicos está y estará al servicio de la verdad Cuba es de los cubanos y vamos a encontrar entre todos siempre las mejores soluciones nosotros las merecemos y las vamos a tener muchas gracias bien ya tú sabes esta gente están con el chorro de diarrea que les llega al PCC ya ya lo que le queda a esta gente es nada están asustaditos 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 y esto está bien que suceda que el pueblo el pueblo si sale a las calles se tiene que mantener en las calles en las calles en las calles y sin ir a trabajar si de todas maneras nadie vive con el nadie en Cuba vive con el salario que le dan esos trabajos tú sabes cómo es la cosa mi gente oye saludo 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 a Yagi Yagi 0809 bendiciones también para Denny con WN Denny CH también para Epidio Valdés Macabelli BMN saludo también para Más Vibrante 585 saludo también para eh que va por aquí Bux Estudi saludo 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 para Exiel Johnson también saludos para Eurozona en la casa Eurozona en la casa que está en la Titi Melón bendiciones para Titi Melón Alberto Yareni el chulo más duro que tuvo La Habana en sus momentos claro que sí Nene Juni también en la casa saludo para Delfin Delfin Hill bendiciones bendiciones para todo que se ha conectado mi gente siempre les voy a recordar siempre les voy a recordar que la temporada de tax está terminando y si usted no quiere recibir su dinero de último bajar su deuda su deuda de último le recomiendo que se ponga en contacto con servicios citarse desde su número telefónico o desde su app ahí está 305-506-1532 o desde su app usted desde la tranquilidad de su casa usted se sienta tranquilo hace los taxes a partir de 60 dólares y se pone al día con el IRS tienen oficinas en Las Vegas pero que también tienen oficinas en Miami claro que sí hasta 4 mil dólares te reembolsan en menos de 24 horas por eso con quien ustedes tienen que hacer los taxes haga los taxes con servicios y taxes de parte de los TV show siempre claro que sí saludo para Lidysen bendiciones Lidysen claro que sí bendiciones si usted está en Cuba y desea hacer una buena grabación de voz es City Record City Record que es un sello discográfico que quede en Alamar que aparte de grabación de voz también te ofertan el servicio de videos clips, videos, promos documentales en vivo diseños, logos cover spot publicitario set fotográfico y más ellos hacen impresiones en la ropa también en la gorra en la jarra en las carteras donde usted desea hacer la impresión poner su foto y demás usted tiene que saber que son muy profesionales llame vía WhatsApp a más 39 37 037 40 091 o simplemente usted puede hacerlo comunicar con ellos vía Instagram o correo electrónico te digo esto porque City Record es el sello discográfico que usted necesita mi gente ustedes saben si no lo has hecho suscríbete a mi canal dale a la campanita para que les lleguen las notificaciones siempre déjame tu like que eso es lo único que piden los youtubers claro que sí saludos para Jaimal Pino un abrazo grande muchas bendiciones nos vemos en la próxima película abajo a la dictadura Dios patria y libertad tú sabes chau 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 chau